Muy buenos días, sean bienvenidos a la librería Lugar Común, que se ha convertido en un espacio para lo que hemos llamado los diálogos abiertos, organizado con el grupo Los Otros, que reúne una cantidad de gente que está tratando de generar espacios de comunicación y de reflexión sobre los sucesos del último mes. Para mí de verdad es un placer tener la oportunidad hoy de presentar a Elías Pino Iturrieta, conocidísimo historiador venezolano, parte de esa resistencia andina que va más allá a veces de las barricadas y es uno de los padres fundadores del Lugar Comunismo, desde sus orígenes nos impulsó en esta locura que aparentemente está dando resultados. El origen de esta charla, sin novedad en el frente, es tratar de establecer algún tipo de vínculo entre los sucesos del último mes y lo que ha sido la historia de Venezuela. El título de la charla es totalmente responsabilidad de nosotros, pero bueno, es también una provocación para tratar de ver cuánto de lo que está aquí pasando a nivel de comportamientos, a nivel de mentalidades, a nivel de hechos, no tienen ciertos antecedentes en nuestra historia patria y republicana. Y bueno, de verdad es un placer ver que estamos nuevamente a casa llena. Es importante señalar que este evento está siendo también transmitido online a través de la página de nuestros amigos de tráficovisual.com para que sepan que aquellos que no pueden estar acá, pueden también visualizarlo. Elías va a hacer la charla, una presentación y después vamos, como ya es costumbre, a tener la oportunidad de hacer preguntas y de obtener ciertas respuestas. Bueno, Elías. Gracias, Rodrigo. Por supuesto que le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy domingo y por supuesto al lugar común que llame familiar el sitio y la gente que lo mueve por algunas de las razones que mencionó Rodrigo. Les comento antes de decir lo que pretendo decir, lo siguiente. La conversa de hoy es consecuencia de una previa que tuvimos Rodrigo Blanco y yo, que hablamos sobre lo que estaba pasando y sobre lo que pudiera tener de novedoso en la historia de Venezuela. y así, con plena confianza yo le decía que no había muchas novedades, que había muchas cosas que se podían explicar partiendo del entendimiento de algunos hechos anteriores que generalmente no conoce la gente porque la historia se ha escrito de una manera hasta ahora pues que no permite la penetración de esos fenómenos que son fundamentales. Hablando de eso, pues quedamos en la posibilidad de montar esta conversación, después hablamos de nuevo y yo hice un esquemita de las situaciones que pretendo ofrecer solo para ver si de veras nosotros entendemos mejor o podemos entender de veras lo que está sucediendo en Venezuela. Más o menos es así la entrada. Bien, pero la otra entrada es algo que tiene que ver con lo que, con las reacciones que nosotros tenemos cuando vemos lo que está pasando. Uno se asombra de la violencia. Uno dice, caramba, aquí hay algo que no calza, aquí hay algo que no funciona. Nosotros no somos así. Nosotros somos una cosa distinta. Y los testimonios de las conductas individuales, pero también masivas y de las palabras horrorosas que estamos escuchando, no tienen nada que ver con nosotros. Yo le decía a Rodrigo, es todo lo contrario, tiene mucho que ver con nosotros. Es una sociedad que ha sido muy cruel en muchos sentidos y que se ha negado a la convivencia republicana. Y en la medida en que uno cree que esas etapas se superaron o en la medida en que uno las desconoce, llega a la conclusión, es decir, no tiene las piezas que puedan calzar en el rompecabezas de nuestra vida y sobre todo de este caos en el que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Venezuela es un paraíso de convivencia, somos fraternales, tenemos los brazos abiertos, somos un crisol de razas, la integración latinoamericana encuentra su cuna y su desarrollo en Venezuela. Vengan los colombianos, vengan los haitianos, mentiras babosas, mentiras cochinas. Eso no es así. Sí, hay una cantidad de elementos que nos vinculan a todas las atrocidades, también que nos diferencian y que nos distancian por fortuna, pero es evidente cómo existe un nexo muy íntimo con esta cantidad de fenómenos que significan la negación de la república y la negación de la cohabitación liberal republicana en los cuales estamos inmersos nosotros en la actualidad. Entonces la idea es un poco la de mirar cómo algunos elementos han podido desde antiguo determinar muchas cosas que están pasando. El punto se llama memoria, el punto se llama ejercicio de la memoria. Pero nosotros ejercitamos la memoria partiendo de un solo tipo de recuerdos, los recuerdos que nos ha impuesto la cátedra tradicional, los recuerdos, las reminiscencias que generalmente nos transmiten los manuales y los libros patrióticos o patrioteros, que ocultan por supuesto ese otro aspecto, quizá porque es mejor meter la basura debajo de la alfombra para que no se vea. Vamos a tratar de ver alguna basura, no porque convenga mostrarla y tampoco porque sea de veras basura, es simplemente un rasgo esencial de nuestro comportamiento como sociedad. Bueno, yo voy a meterme por esos lados que supongo que generalmente no están bien trabajados, supongo que generalmente no se han descubierto del todo, a ver si hay alguna linternita, alguna luz que nos permita a nosotros ver esas facetas que hoy parecen como muy protuberantes, como demasiado evidentes y que nos provocan asco, nos provocan miedo, nos generan distancias, sin darnos cuenta de que desde muy antiguo nosotros venimos de allá. No porque se trate del hecho de las vivencias repetidas de la sociedad venezolana de situaciones de guerra, yo no voy a hablar sino una sola vez quizá al final de la guerra. Voy a referirme a situaciones habituales, si se puede utilizar el término, de violencia que no tienen nada que ver con las conflagraciones civiles, con las matanzas que caracterizaron nuestra vida o que determinaron nuestra vida en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, cuando se acaban las guerras civiles, ustedes lo saben perfectamente bien, sin meternos en la guerra, la guerra federal, ni en la revolución legalista, etcétera, etcétera, sin meternos en esas escabechinas podemos encontrar muchísimos elementos susceptibles de permitirnos, a lo mejor, probablemente, algún entendimiento de estas cosas que están pasando. Para eso yo me voy a remitir a los finales de la colonia, entre 1740 y 1808. Entre 1740 y 1808, es decir, justo cuando está languideciendo el dominio realista y va a comenzar la alternativa liberal republicana que se anuncia con la república, justo en esa época, 1740-1808, uno de los rasgos fundamentales de la sociedad venezolana es el bandolerismo regado, distribuido en todos los rincones del país. No hay casi sosiego en Venezuela en esta época bastante considerable desde el punto de vista de los años que corren dentro de ella. Suceden grandes abominaciones, violaciones y asesinatos de niños, ataques de los templos, depredación de las aldeas, incendios, cualquier tipo de robo y liquidación de las ganaderías. Es una situación tan masiva y tan corriente que de España se autoriza a los venezolanos de entonces, a los venezolanos de entonces, a nuestros lejanos antecesores, a formar partidas volantes. Es decir, ustedes se defienden como puedan. Hagan su guarimba, con orden del rey. Pero ¿cómo lo hago? Muy fácil. Esto va a ser un camino muy expedito. Usted va, habla con la autoridad de su localidad, que se llamaba el Justicia Mayor, y el Justicia Mayor lo va a autorizar a acabar con los malvados, con los malucos. Es decir, con los cimarrones, con los indios, con los sirvientes, con los campesinos, que no están de acuerdo con la vida que viven y que irrumpen violentamente contra esa vida que viven. Esa primera situación ocurre en Venezuela masivamente durante este periodo inmediatamente anterior a la independencia. Esa idea de la paz colonial, esa idea de que se establecieron unos valores a través de los cuales la rutina puede caminar por senderos apacibles, se desmiente con situaciones como esta, generalmente poco conocidas. Hay una violencia establecida en todo el país y la autoridad, es decir, el cabildo, el gobernador, el capitán general, las pocas tropas que existen no tienen capacidad para detenerla. Y entonces, valiéndose o solicitando una autorización que el rey no tarda en enviar, se producen violencias e imposiciones sanguinarias de la sociedad que comienza a levantarse, en términos violentos por supuesto, frente a una situación con la cual no están de acuerdo o que no les favorece o simplemente porque no les da la gana. Hay una violencia creada en muchísimos rincones del país y hay una violencia promovida o legalizada, entre comillas, por el trono, pero a cargo de las personas interesadas en establecer el orden. ¿Qué lo hacen? Simplemente yendo a hablar con el comisario de la aldea, con justicia mayor que se llama así, para que la justicia le firme un papel y usted hace sus partidas volantes que significan ejecuciones, torturas, tormentos, prisiones masivas, para que exista tranquilidad. Esas turbulencias, en esas turbulencias coincidentes con el origen de la sociedad, hay muchos elementos que nosotros generalmente no conocemos, pero que pueden indicarnos cómo se está fumeando desde muy antiguo, cómo las cosas vienen desde muy lejos y nosotros no sabemos que existen, porque nosotros somos de pinga y porque esto es culpa de los cubanos. ¿Cómo hace culpa de los cubanos? ¿Cuál cubano está aquí? ¿Cuál agente extranjero, tenebroso, está moviendo a las multitudes para que hagan su juanipa o para que yo las destruya? Ninguno. Simplemente hay una hostilidad, incontenible hostilidad que obliga a la formación de estos cuerpos paramilitares. Estoy utilizando términos inapropiadamente, no se pueden utilizar estos términos en historia, porque no van a ser paramilitares. Pues sí, son fuerzas, ustedes búsquenle la traducción, eso no importa, no estamos en la Cátedra Suprema, sino tratando de ofrecer algunas ideas. Hay fuerzas semejantes a las fuerzas paramilitares, manejadas con autorización de su majestad, que van a matar indios y que van a matar morenos y que van a matar gente pobre o que van a matar a esos malcriados que están alzados y que están asaltando iglesias y que están violando niños, etcétera, etcétera. La documentación es extraordinaria. Llega un momento en que está la preocupación desde el punto de vista material que el Rey permite que traigan sin pagar impuestos todas las reces que puedan de Santo Domingo, porque aquí en Venezuela nos podemos morir de hambre y se hacen colas en las pulperías y no se consigue un gramo de manteca ni de carne, por supuesto, como consecuencia de esta turbulencia tan extraordinaria de la cual nosotros como sociedad no tenemos noticia. Y es importante que la tengamos, porque el presente no tiene sentido si no lo involucramos, si no lo relacionamos con vivencias anteriores masivas, con situaciones que pudieran en cierta medida, que pudieran en cierta medida ofrecernos una explicación, no sólo para que nos aclare cómo están las cosas, sino también para que nos libre de responsabilidades, porque en el fondo nosotros no somos exclusivamente los culpables o los protagonistas estelares de lo que está pasando, sino que somos, estamos obedeciendo un mandato de los difuntos inconscientemente, han sucedido fenómenos que nosotros ignoramos, pero que desde luego tienen que pesar y que seguirán pesando mucho más cuando empiece la guerra. Todo esto que es desconocido se hace famoso, se hace elocuente cuando empiezan las matazones de la independencia. Repito, les dije ahora que yo no iba a hablar sobre las guerras, porque se supone que la guerra es para morir y para matar, de lo contrario no hay guerra. La guerra es vamos a darnos, o ganas tú o te mato tú o te mato yo, eso es así en términos generales. Estas son situaciones en las que no hay generales, ni ejércitos, ni tropas, ni uniformes, ni doctrina militar, sino simplemente una primera gran escabechina que coincide con el arranque de la República Independiente o que es su prólogo más cercano. Es la antesala de esa gran historia patria que nosotros conocemos más y de la que nos ufanamos, olvidándonos de estas situaciones relacionadas en cierta manera o sin cierta manera, relacionadas sin duda con las cosas que están pasando. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Esta es la descripción somera de lo que está pasando antes de la independencia. Pudiera haber o debería haber una explicación. Yo voy a intentar dos. En primer lugar, la imposibilidad que tuvo el antiguo régimen de imponer sus valores en la sociedad venezolana, con excepción del valor relacionado con la sacralidad del rey. En general, la sociedad venezolana, como todas las sociedades hispanoamericanas y del mundo en general, aceptan el derecho divino de los reyes y la existencia de un mandatario impuesto por la divinidad. Carlos III, Carlos IV, Felipe V, etc., no importan sino como representantes de Dios, como vicarios del ser supremo en lo relativo a la administración de la sociedad. Eso funciona, eso está funcionando, pero el resto de los valores no se imponen en términos generales. ¿Por qué no se imponen? Pudiera haber muchas explicaciones, pero hay una fundamental, porque no hay manera. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geográfico, no existe la posibilidad de que los mandatos del trono, los valores del trono, la sumisión, la paz, la entrega total a los mandamientos que vienen del imperio, no se establecen, porque no hay manera de divulgarlos. ¿Y por qué no hay manera de divulgarlos? Porque simplemente no existen modos, no hay caminos, no hay carreteras. Venezuela no existe sino en el papel de los mapas. Cuando dice gobernación y capitanía general, eso es una mentira. Porque si usted va a ir a los llanos, no puede pasar. Y si usted va a ir a Oriente, no puede pasar. Simplemente, si usted no puede pasar a comerciar sus productos, tampoco puede ir a decirle tonterías a la gente. Mire que usted tiene que comportarse de esta manera, que hay unas reglas mínimas. Usted tiene que respetar al Marqués del Toro, porque él es Marqués. Y usted como no es Marqués, hay un concierto establecido, y eso está en San Agustín, eso está en Santo Tomás. ¿Cuál Santo Tomás? ¿Cuál Santo Tomás? Humboldt viene a finales del 18 y principios del 19. Y dice, en su libro, el viaje a las regiones equinoxiales, se detiene en el camino de Cumaná. Y dice que es intransitable, que es imposible ir. De Caracas a Cumaná, sin pasar por miles de tropiezos. Y probablemente, ante la imposibilidad de terminar el viaje. ¿Por qué? Él mismo lo explica. Este es un camino muy estrecho de recuas que se hizo en el siglo XVI. Por los primeros conquistadores y pobladores. Y desde el siglo XVI hasta el día, pero ni una lucecita, ni un retoque. Esto es un piedrerío, esto es un horror. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. No hay posibilidad de que nos conozcamos y nos comuniquemos los venezolanos para decirnos cosas, para saber si por lo menos nos parecemos en algo. Mentiras, mentiras. Aquellos hablan como hablan. Los orientales, simplemente porque no había manera de hablar distinto. Se cocinaron en su salsa mientras... En cada región se cocinaba su salsa. Y esa salsa no se vinculaba con la otra. Porque no hay un puente de valores relacionados con la conducta. No hay la armazón de una conducta colectiva porque no hay manera de comunicar. Esto va a ser una situación que se prolonga durante el siglo XIX. Ya iremos para allá. Pero allí está el origen que viene, pienso yo, del periodo colonial. Si ustedes ven la... Hay muchos ejemplos, pero me detengo en algunos que pueden ser importantes. Es fácil que ustedes verifiquen esto en Humboldt. Porque uno lee Humboldt y qué es lo que lee... ¡Uy, las maravillas que ve Humboldt! Hay una clase ilustrada en Caracas que entiende mucho de política. Hay gente muy fina y muy rica que me invita a comer. Y fui a Caribe y encontré un hombre que estaba haciendo experimentos con la electricidad. Y dice, ¡Uy, Venezuela ya está en las puertas de la ilustración! Evidentemente sí. Pero se nos olvida la otra parte. Soslayamos la otra. Esto es un pedregullar espantoso. Lo acaba de decir Humboldt. Entonces, vean... Si se ve esa parte, se comienza a entender... O se pudiera comenzar a entender muchas... Se pudieran comenzar a entender muchas cosas... Que pasaron entonces y que probablemente continuaron pasando... A pesar de que nos hicimos modernos, democráticos, republicanos y civilizados, entre comillas. Si ustedes ven la autobiografía de Paez, ese es el otro ejemplo que les ponía... Van a encontrar exactamente lo... Humboldt llega a decir, para empatar con Paez... Que hay dificultades hasta para el cultivo de los llanos. Porque ¿cómo se entra el llano? Fíjense ustedes. Al oriente hay serios problemas porque no hay carretera, no hay camino. Pero para el llano, esa es una tierra desgraciada que no va a tener posibilidad de desarrollarse económicamente. ¿Por qué? Porque no hay manera de entrarle. Lo dice Humboldt. Él entra porque él era loco. Y le estaba buscando chigüires y animalitos porque tenía que hacer su trabajo. Pero los que no están buscando chigüires y animalitos están encerrados en sus cuevas. Y Paez lo dice en su autobiografía. Jamás oímos una campana que nos llamara a los deberes religiosos. Jamás supimos de la presencia de una autoridad que no fuera el capataz de la hacienda. Jamás tuvimos relación con la llamada civilización. Jamás vimos un papel para escribir. De allí vengo yo, dice Paez. Es decir, una isla trancada, una celda inmensa, que no parece celda, que no se vincula con el resto de la sociedad. Y que fomenta una conducta y que fomenta unos valores independientes de la conducta y de los valores que pretende imponer la civilización occidental y cristiana. Su majestad el rey y sus representantes. Ese es un problema fundamental. Los valores del antiguo régimen no se pueden sembrar por una dificultad de naturaleza física. No hay manera de hacerlo. Y esta situación no se soluciona después de la independencia. La independencia, por supuesto, complica las cosas aún más. Los caminos que medio existían desaparecen. Los canales de navegación por los cuales se podía circular dejan de existir. Simplemente porque el descuido, porque los desperdicios de la guerra van a evitar que los ríos sean navegables. Entre 1830 y 1858, ya estamos cerquita, ocurre la misma situación en toda Venezuela. No hay manera, no hay manera de divulgar el mensaje de la cohabitación republicana que proponen los padres fundadores, entre comillas, en esa época. Hay un fenómeno que se pudiera llamar de bandolerismo feliz. Hacen lo que les da la gana. Y no hay manera, no hay manera de detenerlos en Cumaná, en Guanare, en cualquier lugar de Venezuela. Los yalos, por supuesto, los andes están benditos porque los protegen las montañas. No solo carecen de caminos, como sabemos, sino que es imposible hacerlos con los medios de entonces para penetrar a Mérida, para penetrar a Trujillo, para penetrar a Aguerrido, Táchira de entonces. Ellos viven su vida distinta, sin tener la menor idea de la situación que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que importa ahora? Rescatar el hecho de cómo la disgregación, desde el punto de vista civilizatorio, entre comillas, si se me permite la palabra, desde el punto de vista de elementos capaces de congregarnos y de hacernos compartir un destino común, no existen. La independencia se convierte en otra traba y luego la ausencia de recursos materiales le impide al mensaje de la convivencia y de la modernización liberal establecerse en Venezuela. Desde 1830 hasta 1858, sobradas evidencias de este tema. Me hago la cuña, no para qué compre el libro porque no está a la venta, no existe en este momento. Yo hice un trabajo, un libro grande que se llama País Archipiélago y ahí están todos, muchísimas evidencias sobre esta fragmentación, precisamente sobre el archipiélago que es Venezuela. No sólo desde el punto de vista físico, geográfico, sino desde el punto de vista de la transmisión de un proyecto político para bien o para mal. ¿Cuál va a ser la característica en consecuencia, o una de las características en consecuencia, de esta fragmentación, de este archipiélago venezolano, los tiranuelos locales? Hay un mandón en los pueblos, hay un mandón en las provincias que hace lo que le da la gana. Porque no hay nadie que le imponga la obligación de ser distinto o de conectarse con un proyecto político de envergadura que incumbe a todos los venezolanos. Eso no existe, simplemente porque no hay dinero. Hay dos partidos muy importantes que ustedes saben, el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Liberal y el Partido Conservador son criaturas caraqueñas que difícilmente se relacionan con Maracay, con Maracay que está aquí mismo. No existe la posibilidad de que eso suceda. Llegan constantes comunicaciones al gobierno para que el gobierno mande imprentas, para que el gobierno mande documentos, no hay manera. Cuando hay alguna ley en 1850 de Cumaná dicen, no se puede transmitir la ley porque no hay tambor. No tengo plata y la costumbre es tocar un tambor para que la gente se congregue en la plaza. Y oigan, oigan, lo que lea a su manera, el lee el mando, se tiene un nombre, el heraldo, como lo quieran llamar. Esa es la situación de Venezuela. Y las leyes, ¿cuáles leyes? Los jueces no tienen leyes porque no las hay. Y recurren a los códigos de Indias, que los tienen allí algunos guardados. O si no, se las inventan para ver cómo solucionan la queja, el problema que cada quien llega y les presenta. Esa es una situación común en la vida venezolana durante buena parte del siglo XIX. Pero también hay situaciones, esto pudiera parecer contradictorio, como estas que producen felicidad. ¿Esto qué significa? No vivir atado a la república. Es decir, no tener ningún compromiso. Entonces, qué maravilla para el cumanés, qué maravilla para el trujillano, qué maravilla para el margariteño que no tenga un oficial, que no tenga un código, que no tenga a quién responderle por su vida. Ya sé lo que le da la gana. Se forman islas de felicidad, contra las cuales cospira la república desde Caracas. Porque la república se supone que es trabajo. La república es una coyunda, es una cadena que se transmite generación tras generación. ¿A quién le va a gustar horarios? A nadie. Yo cuento el cuento, esto es de esta época, que puede reflejar esta situación de disgregación, que lo que nos importa ahora es ver en qué medida impide que nosotros compartamos unos valores que nos sirvieron de alimento y que pueden determinar la formación del republicanismo. El problema de fondo es el republicanismo. Tiene que haber un entendimiento de la vida que parta del entendimiento de la supremacía de unos valores propios y exclusivos de la república. Pero, por lo que vengo comentando, es imposible que esos valores propios y exclusivos de la república encuentren parcelas donde establecerse. Ya pasando el siglo, la mitad del siglo, viene Pal Rosti a Venezuela, que es un viajero muy importante. El primero que deja unas imágenes sobre Venezuela es Rosti. Ustedes la ven, hoy estás en las primeras fotografías, de aguerro, tipo, como se llame, las hizo Rosti. Rosti dejó un libro de viajes y dice dos cosas importantes. El pueblo más bárbaro del mundo es el pueblo venezolano. Por dos razones, no tiene idea del tiempo ni tiene idea de las distancias. Yo salgo a las calles de Caracas, dice Rosti, y le pregunto a la gente qué hora es, y nadie me sabe decir. O me dicen unas cosas escandalosas, son las nueve, cuando en realidad son las diez, cuando son las tres de la tarde. Es una cosa de locos, eso dice, esos son los bárbaros. No hay posibilidad de una vida civilizada en un país que no tenga nada que ver con el tiempo. Hasta el más ignorante campesino de Hungría, dice Rosti, así mismo dice, con solo mirar al sol sabe con precisión cronométrica la hora. Y estos cretinos no saben nada. Pero tampoco saben el problema de las distancias. Yo tenía que ir a Puerto Cabello y nadie me supo decir cuánto tiempo me demoraba. Y pone algún otro ejemplo del mismo cuño. El imbécil era él. ¿Para qué diablos necesita un reloj, una gente que no tiene que ver con el tiempo? Y que hace lo que le da la puta gana con su vida, por el amor de Dios. Le da lo mismo que hacían las nueve, que hacían las cuatro. Porque no tiene jefe, porque no tiene patrón, porque es feliz. Y él sabe que si viene la república y se vienen unos tipos con unos horarios, y si Santos Michelén en el año 30 invita, hay que trabajar. Dice, me fastidiaron la vida. Me fastidiaron la vida. No, yo prefiero, pues, seguir viviendo. Y yo mismo digo cuál es la hora y cómo yo hago, yo fabrico, yo construyo. Para mi felicidad, para mi bienestar, el horario. Y en relación con las distancias, pues exactamente lo mismo. ¿A quién diablos le interesa cuánto se demora? ¿A quién de Caracas a Puerto Cabello o a Guanar en esa época? ¿A nadie? ¿Por qué? Porque no tiene nada que hueler ni que buscar allá. No, geder es la palabra más que hueler. No conocen, no les interesa, no hay manera, no hay manera. No hay ninguna necesidad que yo tengo de ser venezolano, de ser republicano. Porque yo me aclimate en mi parroquia, en mi vida minúscula, que conspira contra el gran proyecto republicano, desde luego, pero que a la vez me hace feliz. Déjame en mi chinchorro. Déjame en mi chinchorro. Pero si además me van a poner empleados, aparece una nueva dificultad. No hay cómo pagarlos. Yo encontré como, este país que es de empleados públicos y que a todo el mundo le gusta un puesto. En aquella época no. En primer lugar, porque les acababan la vida apacible que tenían. Y en segundo lugar, porque no les pagaban. Entonces, Páez y Monagas agotan el correo. Si había correo, ese es otro problema bien importante. No hay correo. Pidiéndole a la gente, jalándole a la gente para que trabaje con ellos. Y a pesar de su prestigio, de su fama de lanceros, de hombres, próceres de la independencia, nadie quiere trabajar con ellos. Entonces, ni siquiera la estructura para una fábrica precaria de república se puede establecer entonces. Entonces, ¿cómo es eso que la gente hace lo que le da la gana? Pues si lo viene haciendo de siempre. Si lo viene haciendo de siempre. Si esa es la maravilla, en el fondo, de lo que es la peculiaridad. Esto no pasaba en México, por ejemplo. Porque la riqueza de la Nueva España permitió el establecimiento de toda una estructura, de estructura, todo un andamiaje de gobierno virreinal. Lo mismo en Quito, lo mismo en el Nuevo Reino, aquí en Colombia, en Lima, ni decirlo. A través del cual todos los valores de la monarquía o de la civilización occidental y cristiana se fueron estableciendo. Aquí, por supuesto, vemos cómo no era posible simplemente porque no había manera. Porque no había manera. Entonces, todo el que hable de borrascas, todo el que hable de desobediencias, todo el que hable de indiferencia frente a las cosas que uno considera que son muy buenas y que son fundamentales, que no nos las achaquen a nosotros, los pobres contemporáneos que estamos sufriendo las guarimbas o participando de ellas. Pareciera que hay un entendimiento, o que se pudiera procurar un entendimiento que parte de lo mucho muy antiguo y sin el cual no se pueden entender estas cosas que suceden en Venezuela. El otro problema es el de la iglesia, que es muy importante. En la mayoría de las sociedades hispanoamericanas, la iglesia es harto influyente. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, no. Da lo mismo que haya o no haya cura. En primer lugar, hay problemas de curatos desprovistos porque no hay sotana para que se ocupe de aquello. Son iglesias abandonadas que no tienen liturgia cotidiana. Es decir, cuando la gente asiste con frecuencia al templo, yo oí alguna cosa que dice el curite que se te metió en la cabeza. Tienes que portarte bien, porque si no te vas para el infierno, coño, verás, tengo que portarme bien. Eso se te va quedando. Es decir, se sosegado. Forma parte de un métete en el molde. Porque si no te metes dentro del molde, te vas para el infierno. Bueno, eso no había como decirlo. Había como decirlo en el Perú, en la Nueva Granada, en la Nueva España, pero aquí no. No hay evidencias de una presencia de la iglesia durante todo el periodo colonial en la sociedad venezolana. Eso por un lado, eso es muy importante. Si se supone que somos mayoritariamente una sociedad católica, o que creemos, más que en cualquier otro credo, en el credo católico. Pero hay otro problema. La conducta de la iglesia en Venezuela. La iglesia rigurosa. La iglesia pendiente de tus pecados para llevarte a la cárcel episcopal. La iglesia pendiente a expulsarte por hereje, no existe en Venezuela. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Algo verdaderamente extraordinario, bien importante. La iglesia venezolana se convierte en compinche de los pecados de los venezolanos. Se convierte en cómplice de los pecados que a la vez son delitos. ¿Por qué? Porque permite, en presencia de todos, que los cometan los blancos criollos. Si usted es hereje, no importa, usted es mantuano. Yo me hago el pendejo. Que usted es dígamo. Bueno, pero es que es el marqués del toro, piña. Vamos a ver la manera de evitar aquello. Y lo evitan, y lo evitan. Pero algo bien importante, también lo evitan con los pardos y con los morenos y aún con los esclavos. El esclavo, el pardo, el moreno, tiene la posibilidad de argumentar en el tribunal eclesiástico la razón de su pecado. Y cuando lo demuestra a su manera, la iglesia no lo castiga. No hay ningún caso de prisión, ningún caso de tormento, ningún caso de hoguera tampoco, para bien o para mal, Venezuela no tiene tribunal del santo oficio. Cualquier caso lo tiene que mandar el curita para Cartagena. Y de aquí a que llega Cartagena. Y de aquí que lo vean en Cartagena, nos permite, ese vive y deja vivir, del cual es absolutamente responsable, o buenamente responsable, la madre iglesia. Entonces la madre iglesia es la alcahueta de la negación de la convivencia cristiana que debió imponerse. ¿Cuál cura fue influyente? Ni más claro, el obispo llegaba, se presentaba a hacer su visita pastoral y la gente denunciaba. Yo denuncio a Pedro Pérez que vive con cuatro indias, aunque ahí van a no estar. Y el Pedro Pérez que vivía con los cuatro indias y que estaba fornicando en pecado, se escondía y mandaba a sus indias para su casa. Pero cuando el obispo se iba, volvía a la misma situación. Porque lo hacía el justicia mayor, porque en Maracaibo lo hacía el gobernador, el gobernador escondía a su mujer, son casos muy conocidos. Y cuando el obispo se iba, las volvía a traer y no pasaba nada. Pero no pasaba nada con los morenos y no pasaba nada con los pobres. Entonces, aquel que podía pagar un procurador y elevar un caso o un argumento ante el fiscal de la curia, salía libre. No hay ningún caso. Vean el archivo de condena de esa naturaleza. El más famoso, ustedes lo conocen, es el del Papa de Bolívar. El Papa de Bolívar lo acusan de adulterio, lo acusan de tormento, lo acusan de vivir con indias, con tres muchachitas que sacó de la doctrina, donde las tenía el cura. Y nada menos que el obispo más feroz de la época, que era diez madroñeros, dice, hay que abrirle proceso. Sí, le abrieron proceso, pero así como se lo abrieron, se lo cerraron. Pero eso no solo pasó con don Juan Vicente Bolívar, lobo feroz, le decía a alguna de las mujeres que él violó, sino con cualquier oveja de la sociedad que podía ser lobo feroz, pero que la iglesia encontraba la manera de evitar que pagara en este mundo sus pecados. Entonces todos en general tenían o contaban con la seguridad de que irían directo al cielo, porque la iglesia en este mundo les daba ese pasaporte de bondad. Usted es bueno, y si hizo mal ya se parapeteó, no tiene que pagar cárcel, etc. Los casos son abundantísimos, pero hay, si no una complicidad, ha dado una indiferencia de la iglesia en relación con la obligación que tiene de imponer una conducta compartida y temida por la sociedad venezolana. Si ustedes ven el siglo XIX, no van a encontrar ningún cura importante que se alzó o que se levantó en armas, o que hizo la guerra civil uno solo, un loco Antonio José de Sucre en la época de Guzmán. ¿Por qué? Pues porque ya hay una costumbre de indiferencia de la iglesia por un lado, pero por otro elemento que yo creo que es sumamente importante. Así como buena parte de la sociedad venezolana se acaba con la independencia, se acaba la iglesia. No hay curas. No hay manera de que esto funcione después de 1830 en términos de la religión, en términos de la administración de la religión católica. Pero además se tiene que improvisar, se tiene que hacer sobre la marcha un curita. Y esos curas son muy mal formados. Esos curas no tienen, primero no tienen dinero para mantenerse en sus curatos. Y en segundo lugar, no están capacitados para la repetición o la construcción del discurso correspondiente a los peligros del siglo laico, al horror que significa para la iglesia en el siglo XIX. Entonces la iglesia queda retirada de la escena casi por completo. Hay un libro de documentos de un historiador que se llama Castillo Lara, que lo sacó del Vaticano, todo el material relativo a los curas y a la iglesia venezolana en el siglo XIX, es decir, después de la independencia. Todos dan cuenta de la incapacidad de la iglesia para controlar a sus fieles, pero sobre todo de la pésima o casi nula preparación intelectual de los sacerdotes. ¿Qué les queda a los sacerdotes? Depender del mandón de turno, ser acólito del partido que les dé sobrevivencia, es decir, complicarse en ese mundo alejado de la convivencia republicana que se viene asomando antes de que se proponga la convivencia republicana hacia finales del siglo XVIII y que se convierte en una recurrencia, más o menos por las razones que les estoy dando. Esto no significa, por supuesto, que no se impusiera un proyecto distinto, porque si estas situaciones que yo les estoy comentando fueran exclusivas y excluyentes, imposible pensar en la posibilidad de que existiera una república o de que hoy estuviéramos nosotros tratando de pelear por la república. No puede ser que cayó del cielo y entonces del cielo cayeron las piedras para hacer las guarimbas. No, no, ese proyecto se propone y se establece después de la muerte de Bolívar. Hay un gran diagnóstico de los problemas que están sucediendo en Venezuela y esos primeros venezolanos que hacen el diagnóstico hacen la proposición de un proyecto de convivencia liberal. ¿Y qué sucede? El proyecto de convivencia liberal funciona y de 1830 a 1858 sin solución de continuidad la gente vive de acuerdo a lo que decían los libros o se procura que vivan de acuerdo a lo que decían los libros de la ilustración del siglo XVIII. Conviva con los demás, sea tolerante con los protestantes, ¿qué más se va a hacer que sean protestantes? Lo necesitamos, esos no son herejes, esos son buenas personas que vienen a trabajar. Hay división de los poderes y usted tiene que atender al poder que le corresponde. Si usted va al juez, si usted va al poder ejecutivo, para que presione al juez, lo más probable es que el ejecutivo le dice que usted no puede presionar al juez, que eso está prohibido. Todas esas cuestiones que aparecen en la constitución y que aparecen en los folletos que se ponen de moda, funcionan. Y la gente se acostumbra a un entendimiento republicano de la vida. Por supuesto que en las grandes ciudades solo. En las grandes ciudades solo, o en las ciudades, porque grandes ciudades no existen. Todas son ciudades ruinosas, porque hay que esperar a que llegue Guzmán después del 70 para que más o menos le quiten las piedras a las guarimbas del terremoto. Terremoto dejó mucho material, el terremoto del año 12 desoló al país. Y esa desolación se advierte en las pinturas, en los documentos, hasta 1870. Pero en las ciudades en las cuales puede llegar el mensaje de la República Liberal, la República Liberal se convierte en hecho concreto. No solo mediante una pedagogía que le enseñan a la gente cosas, sino en ver cómo esa pedagogía permea y hace que la gente se comparta de una manera o que entienda de una manera. Yo le voy a poner un ejemplo que he puesto mucho, pero que dice mucho sobre ese proyecto liberal que se va a establecer en definitiva. En el año 21-22 va a aparecer un librito, un catecismo, que se llama Manual del Colombiano o Explicación de la Ley Natural. Todavía estamos en Colombia, no en Venezuela, por eso se llama Manual del Colombiano. No se sabe quién lo escribió. Se supone que fue uno de los liberales más importantes de entonces, llamado Tomás Lander, pero no importa. Él tiene que explicarle a la gente las cosas elementales. Y así comienza, pero a manera de... como en el catecismo. Los que hicieron el catecismo, como yo, lo pueden saber. Son preguntas muy simples que obligan a una respuesta simple y única y exclusiva. ¿Cuántas son las personas divinas? Tres contra uno. Uno puede decir que son cuatro uno porque el cura no te permite, no te comulga, no te comulga. ¿Cuáles son las tres divinas personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la manera del catecismo. Así se aprende el catecismo. Lo mismo con los catecismos patrióticos. Como en 1820 nadie sabía qué es patria, había que decirle qué es patria. Y uno dice, yo no sé qué es patria. Venga para el catecismo y yo le explicaré a usted qué es patria. Así como usted no sabe lo que es la eucaristía, tampoco tiene por qué saber lo que es patria. Esto es un carajito muy chiquito y yo le voy a enseñar. Bueno, a los niños chiquitos de Venezuela, es decir, a todos nosotros en esa época, se les da el manual del ciudadano, el manual del colombiano o explicación de la ley natural. Le pongo dos preguntas y dos respuestas. ¿La lujuria es mala? Respuesta. Sí, la lujuria es mala. Bingo. Nada nuevo. Esto es el catecismo de la Iglesia Católica de toda la vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los valores que se están construyendo? Con la posibilidad de una conducta distinta de nosotros o de nuestros padres o de nuestros abuelos. Lo siguiente. ¿Por qué es mala la lujuria? Respuesta. Porque nos trae problemas económicos. Una maravilla. Porque gastamos mucho persiguiendo mujeres. Y porque no atendemos nuestras obligaciones. Gloria. Es decir, que no aparece el infierno, la fornicación no es pecado, sino que es un problema que te fastidia la vida ahorita. Y te impide trabajar, ser un buen ciudadano. Esa es la república que se establece en 1830 y que funciona hasta el año 58. ¿La gula es mala? Respuesta. Sí. ¿Por qué? Bueno, es un pecado capital. No. La gula es mala porque todos los humores que... Primero, porque se pone usted muy gordo y no puede caminar bien. Así como Willy McKean. No puede caminar bien. Y en segundo lugar, porque la salud se perjudica y usted no puede con esa salud tan precaria. Serle útil a su familia y serle útil a su patria. Fíjense ustedes los valores que meten echando del púlpito lo que el púlpito imponía antes que era el pecado y la obligación de lavar la culpa de la lujuria. Ahí está Willy. De lavar la culpa de la lujuria y de lavar la culpa de la gula porque son pecados capitales. Aquí son pecados capitales. Pero no porque te conducen a la quinta paila del infierno. No. Sino porque impiden que tú seas un buen ciudadano. La pobreza es... La riqueza es mala. Esa es otra pregunta. No necesariamente. Ya no necesariamente. La Biblia te decía que los pobres no podían entrar al cielo ni por el ojo de uno... Los ricos ni por el ojo de uno... aquí no necesariamente. Como tampoco la pobreza es buena per se. La pobreza puede ser señal de fracaso y de que tú eres un inútil en la vida. Ese es un mensaje revolucionario. Verdaderamente revolucionario. De lo que jamás se había impuesto. Y que se impone a la vida venezolana y que se ve en las revistas, en los periódicos, en las modas de las mujeres. Que las mujeres ya dejan de ser rescatadas. Las mujeres tienen que mostrar sus pellejos ahora. que tienen que vivir en una sociedad distinta. Bueno, esa muestra de pellejo, esa proliferación de escotes que significan proliferación de valores distintos o exhibición de valores distintos ocurre entre el año 30 y el 58. Entonces, frente a toda la negación de los republicanos, hay también propuesta de un país distinto que se comienza a establecer ante la animadversión de los conservadores. Fermín Toro dice pero qué horror, nuestras mujeres andan con zarcillos. ¿Qué es esto? En un trabajo muy importante que se llama Ideas y Necesidad. ¿Qué es esto? Dice Fermín Toro. O la iglesia que dice no puede ser que las mujeres entren con escote al templo. Pues si van a entrar con escote al templo. Porque la nueva civilidad presidida por el general en jefe José Antonio Páez y por todos los notables del país que son liberales y que quieren trabajar y que quieren llenarse de dinero, porque en la medida en que se llenen de dinero se prospera la república y se hace rica la república es lo que se está imponiendo. Y se impone, si ustedes ven la prensa y los documentos de la época descubrirán cómo entre el año 30 y el 58 hay un alejamiento de las cosas que están pasando sin dejar de que dejen de estar presentes las anteriores, las crueldades, etcétera, etcétera. El ejemplo único que tenía sobre esto es el más conocido que es el del año 35 cuando ocurre el alzamiento de los militares contra Vargas, la guerra de las reformas. Se gana la guerra, se establece otra vez este experimento de civilidad, pero hay que, ¿qué hacemos con los alzados? ¿Qué hacemos con estos tipos? Bueno, lo que hay que hacer es decir, sangre con tina, hay que matarlo, que corra la sangre. Los otros dicen, coño, no les hagamos nada, piña, la gente de confianza. En el fondo son nuestros, ¿cómo vas a matar tú al general Briceño Men? ¿Cómo coño vas a pegarle tú un tiro al general Mariño? No, chico. Bueno, entonces se hacen las paces ni lo uno ni lo otro, quedan en libertad. Y entonces esa reminiscencia de cómo la iglesia se hace de la vista gorda se comienza a establecer, hay muchísimos episodios que lo demuestran, pero que ahora pues simplemente me refiero con este ejemplo tan cospicuo, tan importante que fue el del movimiento de las reformas contra el presidente José María Vargas y cómo se liquidó sin liquidarlo. Y no sólo porque fue importante el cuento, sino por el hecho de que es un movimiento que se alza contra uno de los principales factores de esta civilización liberal republicana moderna que es Vargas. A Vargas no lo atacan porque cobra barato en la consulta y porque es muy buen profesor. Vargas se le metió una chifladura muy jodida. Hay que trabajar. y la campaña electoral que hace y que gana sorpresivamente es a través de que no trabaja y no sirve es un parásito y dice que hay dos tipos de parásitos fundamentalmente. Los militares fíjate que se le alzan después y la iglesia la iglesia quiere participar de la república que venda sus tierras y se ponga a producirla y los militares que salgan de los cuarteles y cojan una escardilla o pongan una industria. Ese era el discurso de Vargas. Es casualidad que se le alzan. Entonces sí hay una república que hace proposiciones ofensivas y si son ofensivas es simplemente porque calan porque la gente está frente a ellas para que vaya funcionando un entendimiento distinto de la vida y una traducción muy nuestra del entendimiento de la vida que no tiene nada que ver con las otras situaciones que les vengo mostrando. Pero sí hay entonces ya un pleito muy grande entre esa manera de ser los venezolanos o de manifestarse los venezolanos que niegan cualquier tipo de gregarismo en términos de fábrica compartida de un país y la otra que es la que se propone entre 1830 y 1845 y que retorna mucho posteriormente en 1945 en el famoso y debatido trienio adeco tres años fundamentales lo cual es se vuelve a la fábrica de 1830 y que nos importa muy de veras porque está muy cerca está muy cerca en términos cronológicos porque tuvo muchísimo que ver con nosotros no en buena medida debieron participar en él a su favor o en su contra nuestros bisabuelos nuestros y quizá nuestros padres pero antes de que ocurra ese retorno a la civilidad se abre un camino que negaba la precariedad material del siglo XIX el país que no existía existe ahora hay carreteras ahora hay maneras de comunicarse con relativa precisión en el país de 1808 a 1835 debido al ingreso provocado por el petróleo el estado rico y poderoso puede hacer que que el mapa deje de ser un papel y se convierta en una realidad en una realidad controlable en una realidad manejable entonces todas las islas de felicidad o todas las insulas renuentes a un proyecto republicano o a un proyecto político de cualquier naturaleza existe y entonces aquello que Guzmán Blanco llamó cuero seco desaparece se queda en el terreno de las metáforas este es un país controlado planchado el problema está en que la plancha no es la plancha republicana es el látigo feroz de General Gómez Venezuela se amansa por la violencia y por la sangre y esto implica volver a una familiaridad originaria que es el vínculo con la sangre el vínculo con el capricho el vínculo con la arbitrariedad hasta el punto de que se conviertan esas lacras y esas negaciones de la república en vida cotidiana es muchísimo eso ocurre en el periodo de Castro desde 1900 hasta la muerte del General Gómez hasta la liquidación de la dictadura de la tiranía del General Gómez el país baila un solo compás y acepta una sola música que es la de la tiranía y se obedece y se respeta la tiranía que no oculta sus crímenes no hace teoría de la tortura como hizo ayer la defensora del pueblo porque no tiene necesidad de hacerla es su palabra y en cada región eso tiene huele a cosas muy recientes está el General Gómez presente a través de un procónsul que lo representa y determina la vida del hogar quien manda aquí General Eustoquio Gómez quien manda aquí Diosdado digo no el General Amador Uzcate un terror un terror quien manda en Zulia y en Trujillo el General Vincencio Pérez otro es decir señor de vidas y haciendas impuesto por el General Gómez para que la tortura el crimen el robo de los poderosos se convierta en asunto familiar pero a la vez en asunto que no tiene respuesta efectiva la sociedad venezolana hasta hasta 1935 para no reacciona frente a la tiranía no reacciona frente a la barbarie hasta el punto de que eso llega hasta la actualidad los figurones de la época que es lo que nos producen a nosotros los venezolanos reverencia el doctor Gil Fortul el doctor Pedro Manuel Arcaya y dele por ahí el doctor César Sumet los todos sobre todo el doctor Vallenilla no juego nada escribió maravilloso libro que se llama Cesarismo Democrático pillos y ellos son los justificadores del tirano más obsceno más canalla más mediocre más oscuro que haya tenido la sociedad venezolana y ellos ah no ellos en los libros de literatura y en los anales de la cultura son fundamentales algo hay allí que no calza en nosotros a lo mejor en aquel momento pues sí porque si no si tú decías que 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 Vallenilla fue cómplice de una horrenda tironía y lo mismo el doctor Gifortul ahora que le escribió muchos libros por desdicha que lástima que lo escribió que esa es la reacción de una sociedad que quiere ser republicana y que por añadidura quiere ser democrática esa esa apología de de los letrados de una figura tan lamentable y como como Juan Vicente Gómez y de un proceso tan lamentable como el gómezismo están los altares de la sociedad venezolana hoy día e indican cómo las cosas pueden marchar como están marchando en la actualidad y como hay cultos y hay prosternaciones que han ocurrido siempre hasta el punto de que siguen ocurriendo porque consideramos que ellos son fundamentales para la cultura y para la intelectualidad venezolana sin verlos como realmente hay que verlos como cómplices de un asesino y de un ladrón con Tomás este proceso se trata de reconstruir entre 1935 en 1945 con el afortunado golpe de los adecos contra Medina Angarita afortunado lo digo con toda intención y se retoma en 1958 para bien o para mal ya nos toca a nosotros que fue un proceso puro que fue un proceso limpio evidentemente no porque así como condujo a las generaciones anteriores y aún a esta al encumbramiento de los positivistas que apoyaron a Gómez en el caso nuestro nos condujo a todos con grandes entusiasmos a la canonización de Hugo Chávez cuando se le cuando se le la sociedad se le entregó y votó por él algo tenía que andar y estar mal en ese periodo de la democracia representativa como para que todo el mundo encontrara el remedio en votar por Chávez aquí hay algo que no aquí hay algo que tenemos que entender o que tenemos que explicar pero y también eso permitiría explicar porque la situación ha llegado hasta el extremo que ha llegado con nuestra presencia con nuestra complicidad o con nuestra estupefacción o nuestra perplegidad más bien que diablos hago yo aquí yo no sé cómo hacer pues yo tampoco sé cómo hacer pero sí sé decirles que hay elementos como algunos de los que les acabo de mencionar susceptibles de permitirnos a nosotros el encuentro de un entendimiento distinto que no quede en la esterilidad de la situación que se está viviendo el gobierno va a ceder vamos a ser libres patrióticos y democráticos y republicanos mañana evidentemente no pero uno no puede salir a darle clase a los muchachos de las guarimbas porque ellos no están para eso si uno de la clase le dicen no es que idiote tiene razón uno es un idiota que le va a decir miren muchachos no resulta que General Gómez pues General Gómez en primer lugar porque no lo conocen ni tienen por qué conocerlo en fin eso no es el punto pero hay un acompañamiento de la sociedad o hay una indiferencia de la sociedad o hay un entusiasmo o una tibieza de la sociedad relativa a esos movimientos que se han convertido en lo céntrico en lo fundamental de la actualidad y que no se pueden entender simplemente porque los muchachos resolvieron acabar con la tiranía ajá acabar con la tiranía acabar con las calles en principio es decir pero no son situaciones que se explican partiendo del día en que nosotros nacimos nuestra partida de nacimiento no nos da patente para entender las cosas para eso hay memoria pero sobre todo para eso hay recuerdos que nunca jamás se han recordado hablemos de la batalla de Carabobas eso no lo sabemos todos pero que Zamora tenía esclavos y se mataba por los esclavos y los latigaba y les daba con un fuete como en la película esta que se ganó eso no lo sabemos nosotros ese es el héroe de la revolución porque es héroe de la revolución o prototipo o estatua de la revolución por nuestra ignorancia o por la ignorancia que ha provocado la mutilación de recuerdos que ha provocado cierto tipo de historia que nos han enseñado desde entonces son problemas de fondo algunos de los cuales he tratado yo de barruntar en esta reunión pero yo se lo decía a Rodrigo yo dije que no iba a hablar de la guerra pero ahorita si voy a hablar un momentico en el centro de todo este inmenso horror o en este choque de trenes más que horror entre la negación de la república y la república está Simón Bolívar está el papá hay una que papá es el responsable si estamos hablando de violencia si estamos hablando de guarimba si estamos hablando de sangre como no vamos a hablar del autor del decreto de guerra a muerte españoles y canarios contad con la muerte hijo de la gran chingada que es eso quien ha dicho eso pero bueno usted está loco papá porque si usted ve que tu papá anda chiflado en la casa y le dice papá está loco papá vamos a amarrarlo eso no se nos ha ocurrido a nosotros en la sociedad venezolana es decir que produjo un decreto monstruoso que promovió un deslinde inhumano y que a pesar de haber hecho lo que hizo lo tenemos en el pedestal y es la figura central de nuestra vida algo grave tiene la sociedad venezolana alguna patología sumamente complicada tenemos metida nosotros en el cuerpo en el cuerpo individual en el cuerpo social como para que esa bombita no la hayamos bateado la bombita del decreto de guerra a muerte en algún lugar tiene que calzar en algún lugar tiene que permitirnos la posibilidad de explicarnos esto si no queremos quedarnos con lo que diga mañana últimas noticias o con lo que diga mañana el nacional hay miles de cosas que nos remiten a una historia terrible de negación de la república pero también a una historia relacionada con la fábrica con la arquitectura de esa república que son las que se encuentran ahora y sobre las cuales hay que dar respuesta algunas quizá probablemente tal vez partiendo de esta desordenada charla o conversa que acabo de tener con ustedes muchas gracias bueno reciba su aplauso ok ahora vamos a abrir el derecho de palabra como hemos estado haciendo antes recolectamos una serie de preguntas dos o tres el maestro contesta y luego seguimos por favor es importantísimo que respetemos el derecho de palabra y que no se convierta en un debate son preguntas con respuestas por favor los que quieran hablar levante la mano y les tomamos el nombre tenemos esperanza de salir de esto a pesar de que se haya contestado yo creo que el profeta dice que sí esa es la respuesta mira pero no hablando en serio muy muy improbable muy improbable que esto que podamos pasar el switch en estos días pienso yo que es muy improbable y pienso que hay el punto que nadie toca por pudor hay que mirar bueno siempre venezuela mirado lo tenía anotado se me olvidó siempre venezuela mirado por el cuartel porque no va a mirar ahora y en este caso porque parece que es obligatorio mirar no estoy poniendo nada sino pensando en que todo el mundo lo hace lo comenta pero nadie lo dice ni lo escribe eso es un eso si tengo que hacerte una respuesta honrada tengo que agregar eso pero en principio el profeta mi pregunta es me llama mucho mi infancia a los 80 y esa efervescencia hacia el idealismo de ser el buen ciudadano y traigo acá a Renio Tolina que me parece que es un actor súper importante que pasa con nosotros esa sociedad de esa década que estamos como tan forzados a ir a esa sociedad perfecta y que siento que que se llama tanto ahora en mi vivencia desde como pequeña que es lo que yo percibía y la educación de la casa y la educación del colegio hay también eliminar lo del pasado o sea que pasa con nosotros en ese momento que siento que es como un grito a un ideal de sociedad no sé si más o menos quedó claro una pregunta que parece primero me pareció tonta pero bien lo mismo que no era tonta las revoluciones se puede decir que son democráticas o sea hay democracia o sea que diferencia hay entonces entre esto es una revolución o es una democracia Beatriz cuando el doctor cuando el doctor Pino hablaba del decreto de guerra y de Bolívar yo pensaba pensaba automáticamente en el mito del héroe es decir aquí siempre estamos buscando el salvador el héroe el mesías entonces que hacemos con eso porque eso es parte también de una tradición bastante larga venezolana entonces tenemos que preguntarnos qué pasa qué nos pasa porque siempre estamos buscando el mesías el héroe el que nos va a salvar y como sociedad no logramos agruparnos ¿no? Usted dice que cuando la época de Gómez hubo una influencia de los intelectuales en justificar todos sus desmanes ahora bien en la época de los 80 y comienzos de los 90 hubo un grupo que se llamaba Los Notables en el que la prensa se encargaba de entrevistarlos cada semana tanto en la prensa como en los medios de comunicación audiovisual ¿Usted cree que hay una influencia de esos grupos de los Notables en la exacerbación de la imagen de Hugo Chávez antes de que era su golpe de Estado o durante? Voy a tratar de decir algo sobre todas las cosas que plantearon empiezo con la última lo de los Notables que empato con el asunto del héroe Salvador este es un tema recurrente en el que yo no quise insistir hoy justo porque es muy recurrente y porque todos sabemos que el personalismo y los hombres salvadores han estado permanentemente son una influencia casi sin solución de continuidad en la historia de Venezuela me hago propaganda yo escribí un libro sobre eso que se llama Nada sino un hombre los orígenes del personalismo en Venezuela no como 500 páginas es decir que es un tema tan importante que hay que meterle el diente pero se supone una gente que esté atrás de Gómez y que esté atrás de Chávez y que esté atrás de Guzmán evidentemente depende de esos héroes salvadores lo que llamó Vargas Vila los Césares de la decadencia eso es así no se puede explicar casi ninguna actuación de la sociedad venezolana sin mirar al hegemón sin mirar al caudillo siendo el primero Simón Bolívar eso es bien importante del decreto de guerra a muerte se pasa a la dictadura personal del libertador hay que buscar algún vínculo que uno se hace el pendejo y no lo busca y el primer líder que tiene un aparato de propaganda capaz de compararlo con el rey con Dios y con el orinoco es Bolívar y de ahí comienza una literatura pero también un entendimiento de la influencia de los hombres poderosos especialmente de los hombres de armas en la época de la independencia el reemplazo de la figura del rey era muy importante y como no tenemos rey de mandato divino hay que inventarlo o hay que engordarlo y en ese engorde llega Bolívar y terminamos en Gómez o en Chávez sin solución de continuidad casi en la historia de Venezuela aún en la época de la democracia representativa el personalismo existe en el sentido que tú preguntás tú eres adeco no yo soy Carlos Andresista y entonces yo no soy adeco soy Carlos tú eres copiano no chico yo soy calderista o herrerista hay también personalismos menores o medianos si se puede utilizar el término que también determinan la vida y que forman parte de este enredo yo no lo no lo traté hoy justo por eso porque me parece que es demasiado evidente que están allí y que uno busca de alguna manera el salvavidas siempre lo encuentra en ellos o cree encontrarlo o en una yo no sé en un un parto de los montes llamado Renito Lina es decir nada que ver con la vida política absolutamente ninguna relación con el entendimiento republicano de la vida que es lo que es él un hombre que hace muy buenas cuñas y tiene un buen programa de televisión que parte de la sociedad venezolana lo mire y lo convierte en salvavidas es indicativo de cómo a través del desarrollo de la democracia representativa a partir del 58 hubo un declive y ese declive nos condujo a mirarlo a él o a que un partido político tuviera los riñones es decir el COPE y el presidente Herrera de lanzar a Irene Sáez como posibilidad de salvación nacional eso es así eso es así y por eso también estamos pendientes de Roque Valero y del otro que más vamos a hacer y es que es la verdad yo no tengo nada contra ellos haya ellos que se metan a los partidos que quieran pero es así ahora lo que más influye es el personalismo pero los grupos pero los grupos llamados notables los notables existen desde 1689 eso lo he dicho mil veces no quise decirlo hoy la ley de la iglesia establece en Venezuela que hay el padre de familia y que al padre de familia se le tiene que obedecer porque si no usted se va para el infierno ¿quiénes son los padres de familia? los blancos criollos los mantuanos la tradición del padre de familia del cual depende la administración de la sociedad permanece hasta la actualidad y su última gran representación se llama por desdicha Arturo Huzlar Pietri que es la voluntad de Huzlar Pietri Huzlar Pietri es la conciencia nacional ¿qué vamos a hacer? esperemos que yo les voy a decir muchachos ¿qué es eso chicos? menores de edad el positivismo determinó la ineptitud del pueblo venezolano usted es inepto dice Laureano Valleniva usted es incompetente usted es menor de edad dice Laureano y necesita un tutor un doctor un hombre fuerte y bueno como lo llamó como lo llamó Gil Fortún que es el general Juan Vicente Gómez pero el que propone esa maravilla se llama la iglesia pero después la iglesia Bolívar en Angostura moral y luces son nuestras primeras necesidades ¿cuál moral y cuál luces? la que yo les enseñe ustedes son unos tarados ustedes por desdicha no son tarados por naturaleza pero por razones históricas si lo son ustedes vienen de la caverna española y el único que tiene lentes Rayman soy yo se van a encandilar al salir déjenme que yo los guío para que no se caigan como un gigante para que no les pase la de cómo se llama este que volaba y se cayó porque el ícaro que no sabía volar yo sé cómo volar yo me convierto en catedrático de los niños de los incompetentes de los ineptos moral y luces son nuestras primeras necesidades yo soy presidente pero fundamentalmente tengo que ser pedagogo porque ustedes son muy ignorantes es lo mismo que nos dice Gilfortulli y Vallenilla y que se reencarna en el final ya en nuestros tiempos en una figura como Arturo Charpietri que tiene también el elemento de ser un intelectual mediático la persona que comienza a divulgar su mensaje bueno o malo a través de de la radio y de la televisión y eso lo vincula muchísimo con la sociedad y le da una dimensión estratosférica que no podía tener nadie antes de los intelectuales él se convierte por supuesto en juez ¿por qué le dan el golpe de estado? a Medina Angarita por gente como Uslar Pietri hay que preguntarle al doctor Díaz Sánchez hay que preguntarle al doctor Luis Eño Iragorri hay que preguntarle al doctor Uslar Pietri si el pueblo puede votar el pueblo no está en edad de votar esos muchachos no pueden ¿cómo van a votar? acá no, por el culo golpe de estado porque ese es un golpe de estado contra en reclamo de la dignidad del pueblo venezolano que lo que quería era votar y votaron y no se acabó el mundo tan no se acabó el mundo que eligieron a la figura más representativa de las letras hispanoamericanas que era Romulo Gallegos o sea el pueblo no era tan ignorante y tan pendejo como de Uslar Pietri ese fenómeno es permanente el de los notables y entonces cuando le dan el golpe a Chávez toda la sociedad venezolana ¿qué hace o qué hacemos? esperar la caravana de carros que va para la Florida a la casa de Uslar Pietri el doctor Mazasabala el doctor el doctor Burelli el doctor Pedro Pablo Aguilar a resolver el destino nuestro como si no nos incumbiera ¿cuál es la diferencia con Reni? ninguna la diferencia es la dejación todo lo que luna es la dejación del republicanismo que cada quien tiene que asumir como ciudadano porque de lo contrario pues está pasando lo que está pasando ¿qué conduce al mito de que la revolución ¿cómo era? es democracia por supuesto que no la respuesta es no no por lo que está pasando ahora sino porque porque no pasó jamás miren la gran revolución de las revoluciones sin duda chapeau la revolución francesa ¿pero en qué termina la revolución? en la negación de la libertad en el terror de Robespierre y nada menos que en la coronación de Napoleón tremendo tremenda igualdad ¿en qué termina la revolución rusa? eso ya ustedes lo saben perfectamente ¿en qué puede terminar esto? pero también preguntaron ¿eso no es revolución? por supuesto que es ¿por qué es revolución esto? este perpento de hoy porque cambia nuestras vidas porque se nos mete y nos hace ser de una manera a mí antes no me hacía eso nadie a ninguno de ustedes yo con votar con los adecos tengo por los compañeros a ver si me quito este peo de encima pero ahora no lo puedo hacer a mí me determinan la vida haga esto haga aquello vístase del color cobre allí haga la cola eso es una revolución es la modificación violenta de la rutina en perjuicio de las mayorías es es decir una transformación relativa a cómo se había administrado el país por lo menos desde 1958 para acá si hay un revolcón y nosotros tenemos que vivir de manera distinta es porque se nos impuso un asunto foráneo superior que se llama revolución va por ahí Silvia Silvia y Alberto buenos días tomando en cuenta lo que usted dijo en su charla de que el pueblo siempre miró hacia el tirano digamos hacia el héroe siempre estamos buscando el cuartel siempre estamos tomando en cuenta siempre buscamos incluso un cambio cuando estábamos en los 90 decíamos no que el cambio y llega Chávez con toda su retórica de freír a los adecos y a los malos en la olla el aceite la cosa usted considera que realmente el pueblo venezolano es feliz por usar algún adjetivo de ser pisoteado o de ser mandado o sea que tenemos una mentalidad de esclavos esa es mi pregunta muchas gracias una pregunta muy concreta ¿por qué la revolución bolivarial en la ciudad de Chávez diseñó un trato de un trato de por allá alguien más allá hay una pregunta por el ajá dale no yo creo que puedo hablar desde acá este sí me remito a la primera parte de tu intervención Pino sobre la cuestión cubana los cubanos están en el ministerio de sanidad en el ministerio de deporte en los puertos en los aeropuertos y hoy día dirigen una cosa que se llama en el ministerio de educación el sistema técnico que se encarga de los títulos o se encargaba en la época en que se trató de ordenar eso por los años 50 de los títulos de la reválida ese departamento está dirigido exclusivamente de cubano me remito a esa primera parte tuya porque sostenía que aquí no había ninguna influencia todo el replay que está haciendo desde el nombre bautizar el museo el museo de la montaña es un replay de lo que exactamente de los cubanos y del intento de reproducir una gesta parecida a la de Fidel pues bien mi pregunta es muy clara los checolovacos se levantaron y no pudieron hacer nada porque tenían a la unión soviética allí con ejército es decir intervinieron descaradamente en los asuntos de Checolovacia para imponer el régimen que ellos suponían que les daba beneficio las declaraciones del ministro de relaciones exteriores cubanas hace dos días sostiene que sus militantes que están aquí van a correr el mismo riesgo y la misma aventura del gobierno abiertamente lo dijo para toda la prensa como es que los intelectuales venezolanos la gente más o menos organizada en sindicatos y otras organizaciones no han pedido la salida de los cubanos de Venezuela esa es la pregunta que razones hay para no pedir eso que a todo juicio es un elemento central en la resolución de este drama en relación con lo de los héroes salvadores dice siempre acudimos yo digo prefiero decir casi siempre porque no ha faltado una porción importante de la sociedad a través durante el siglo XIX y el siglo XX opuesta a este tipo de salvavidas eso es verdad ahora eso significa que al pueblo le gusta ser esclavo o que el pueblo sea pisoteado yo creo que no lo que pasa es que esos héroes importan o influyen esos mandones esos portentos influyen porque ofrecen convertirse en facilitadores de la vida del pueblo y hay que cosa más que cosa mejor que tener un facilitador yo no hago nada yo te administro el petróleo yo te hago la escuelita yo te pago el sueldo pero bueno y entonces eso es una ese es un buen negocio que yo vote o que yo vaya a las manifestaciones de Pérez Jiménez y él me va a salvar la vida y él me va a hacer estas avenidas tan bonitas y yo no tengo que hacer nada sino cobrar el sueldo yo creo que hay un vínculo entre el mensaje de auxilio permanente que ofrece el caudillo al resto de la sociedad y que en algún momento fue efectivo los caudillos menores los caudillos regionales del siglo XIX eran una la salvación de los grupos campesinos pequeños frente al Estado o frente al ejército o frente a la depredación entonces yo sigo al general Crespo no solo porque es muy arrecho y hace muy buenos combates sino porque me protege y me permite vivir tranquilo bueno eso que fue una experiencia de los tiempos federales por ejemplo puede plantearse como algo general para evitar pues yo pienso que sería un dislate la afirmación de que no estamos felices siendo esclavos porque nos gusta nos regodeamos en esa basura de la servidumbre yo creo que no porque Venezuela ha demostrado cuando ha sido oportuno que no es así en relación con Paz y Chávez es evidente la explicación Chávez mantiene o mantenía o mantienen los chavistas la idea de la gloria inmensa que se llega a que se llega a la más alta gloria que se puede tener con la creación de Colombia que hace Bolívar cuando la sociedad reacciona contra ese movimiento y cuando el vocero de esa reacción es Paz evidentemente es el demonio frente a Dios es el ángel exterminador de las glorias de las glorias del Padre Eter otra cosa peor es el responsable del único pecado original que tenemos los venezolanos que es el parricidio que matamos al Padre para dejar a Colombia y ser venezolano hay un argumento teológico litúrgico muy fácil de explotar que ya lo planteó 1844 Juan Vicente González en un trabajo titulado Mis exequias a Bolívar y que ahora lo recupera Chávez en la creación de esta basílica en la cual por supuesto no puede caber nunca el general Paez y lo que dices tú querido amigo pues yo no niejo la presencia cubana todo lo contrario yo estoy consciente de que existe y que lo tenemos en todas partes quizá por ahí nos está grabando un cubano eso no hay duda eso no lo discuto yo un momento lo que yo quería era que viéramos que la responsabilidad de lo que está pasando es nuestra y de que las violencias y las metidas de patas no 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 y que salga la Guardia Nacional ese es el ejemplo hacer lo que está haciendo no es porque no es porque los cubanos les enseñaron a hacerlo sino porque tenían más ganas de hacerlo o porque ya se los habían enseñado los chavistas constantemente eso es así es decir que los cubanos tienen culpa sí pero la culpa principal es la del general fulano y el otro son los responsables de este horror que está viviendo la sociedad no culpemos a Cuba aunque la tiene responsabilidad cuando la culpa es de nosotros o de esta famosa Guardia Nacional Bolivariana y en su jefe y en el presidente de la república de que todo de que de que está metida Cuba en todo hasta para un registro público yo cuando saqué la cedula me la dio una cubana eso es así eso eso a mí habló cubano y yo sé que es cubano eso lo vivimos todos ahora las comparaciones si me preocupan este que ahora estamos que hablamos mucho de Ucrania nada que ver ni sabemos dónde está Ucrania Chocoslovakia quien sabe por supuesto que hay un poder foráneo que mantiene muchas cosas en aquel caso la Unión Soviética en esos casos la Unión Soviética en el caso nuestro Cuba pero en qué medida Cuba tiene algún parecido se puede establecer una analogía con el poder de la Unión Soviética evidentemente es muy difícil llegar a eso es muy difícil llegar a eso pero eso si obliga en otra en otro contexto habría que plantearlo a mirar a ese escenario que en este momento no tocamos porque era una cosa como muy doméstica y muy interna nuestra todo esto tiene tanto el republicanismo como la represión y las cosas que estamos viviendo tienen una repercusión afuera y es evidente que países que han crecido fomentando un tipo de valores como la Unión Europea o como los propios Estados Unidos de América no pueden ser indiferentes ante esto aunque seguramente no sean la solución va por ahí es lo que se me ocurre en principio gracias hay más preguntas hay cuatro derechos de palabra más y tenemos que terminar por la hora ok esta llega por internet Sara Escusarello pregunta por internet Sara Escusarello Hugo Chávez Frías su ascenso al poder se corresponde a las ansias del castrocomunismo y el foro de Sao Paulo por proceder a Venezuela como punto geopolítico independientemente del uso del descontexto colectivo entonces ¿cómo ve usted la injerencia de Cuba en el Estado? ya está contestado ¿alguien por allá que ve levantado la mano? no se escucha espero que esté muy lejos ¿qué nos aconseja para no repetir siempre los mismos errores? buena sola ningún consejo ya dijimos que eso le toca al profeta pero si hay algo importante recordar la historia siempre sin editar la historia no se repite no se repite rima no sé la historia todos los días la estamos inventando algún detalle la cambia enlazar una circunstancia menor aparentemente le da la vuelta entonces hacer un plan o desde aquí uno se convierte en catedrático hay que hacer esto y aquello es terrible porque el cuento sirve para que uno como el que trate yo de contar hoy para que uno pues lo trate de asimilar para que tenga algún piso firme lo que está sucediendo pero nada más pero partiendo del entendido de que lo que va a pasar ahora cuando salgamos de aquí este no está en el programa o puede no estar en el programa porque todos los días es inédito si no no habría que escribir historia ni contarla porque todo se va a repetir igual entonces ya vendrá entonces hay gente que inventa que los ciclos ¿cuál es ciclo? eso no existe eso quiere decir que ahorita estamos en el ciclo de que caiga Maduro y vuelva la democracia eso es una necedad por desdichos a la fuera ¿verdad? no, no estas son situaciones que dan tumbos y los tumbos se pueden provocar pero también pueden provenir del azar y de circunstancias que no están en el programa Sandra y el maestro Perán Perán Dale Bueno quería hacerle dos preguntas en específico ¿cómo logra el chavismo agarrar una figura como Simón Bolívar que se basó en liberales en escritores de la ilustración y todo identificarlo con un proyecto marxista-leninista y segundo como Cuba como Cuba siendo un país de verdad casi sin ejército sin tecnología muy aislado por el mundo ha logrado penetrar en Venezuela un país más poderoso en ejército en economía incluso en cultura muchas gracias Buenos días si bien es nuestra culpa que Zamora sea un ícono de la revolución por nuestra propia ignorancia si es nuestra propia culpa que Zamora sea un ícono de la revolución por nuestra propia ignorancia no lo es tan bien que personas héroes civiles como Juan Germán Rocio no lo sean y valdría la pena intentar posicionar también héroes civiles en el imaginario colectivo lo que yo lo que yo quiero plantear lo que yo quiero plantear que se está fuera de lugar porque no tiene aparentemente ninguna utilidad práctica inmediata es la necesidad del recurso a la impostura no siempre la impostura la impostura es justificar el porqué de un tipo de poder es decir me hago el nombre del bien el bien y el mal que están al fondo de todo eso y eso no lo hemos tenido muy claro como eso del bien y el mal y viene por el lado sobre todo por el lado de la iglesia pero la iglesia se va a hacer tres plenas católicas bueno todas iglesias dios es omnipotente todo el destino está en manos de dios todo lo que nos ocurra por otro lado dios nos ama dios es el bien el bien es continuamente el bien pero sin embargo existe el mal quiere decir que no es todopoderoso ni nos ama tampoco y una pregunta por internet de jm pulido don elías que figura en nuestra historia nos puede servir de referencia para entender la posición en la que se encuentra nicolás maduro es el único en nuestra historia no tapa bueno algunas como en general lo que dijo Perán pues bueno ya se queda allí porque es bien importante ver las limitaciones de ese dios al que nosotros le pedimos cosas porque además inventa que hay un dios de la república ese sería también el más impotente de todos porque permite ese mal de la negación de la república en relación con el culto a Bolívar y el manejo por Chávez que lo manejaron mucho los liberales y los demócratas hay algo que 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 tiene que permite una explicación sensata hay dos dos iglesias bolivarianas en el siglo XIX la del eso lo he trabajado yo mucho la de la república letrada y la del pueblo soberano la del pueblo llano la que se hace en la academia y en los discursos de los políticos y en el panteón atribuyéndole todos los los poderes a Bolívar ese es un tipo de de iglesia chavista que compartimos todos porque también es la misma que se transmite en la escuela eso es así pero había otra despreciada y menospreciada pero muy importante y masiva que es la iglesia popular la que está en los barrios y la que la que mete a Bolívar en el altar de en el altar de María Leónza ese es una ese es un bolivarianismo populachero y de arrabal que ha existido siempre pero que nosotros hemos mirado muy mal nosotros preferimos el bolivarianismo de los libros de historia o de los manuales que leemos esas dos esos dos caudales de adoración a Bolívar han funcionado y jamás se encontraron Chávez los mete los junta y los reúne para hacer una iglesia distinta en la cual se puede sacar la procesión de Bolívar por los barrios más populares de Venezuela ese fue el talento si se puede utilizar el término de si tuve la habilidad de ver como yo convierto a Bolívar en una cosa distinta en relación con el mensaje democrático llamémoslo así la fórmula es esta el Bolívar que saca a los presos el Bolívar que 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 soluciona los problemas las desgracias de los de los jóvenes a través de los chamanes de María León y que está en el altar el Bolívar vengador de los pobres entonces los dos en una sola basílica han hecho esta maravilla de una reconstrucción del Bolívar militarianismo al uso de la revolución y al uso de Chávez eso es un tema inagotable casi pero hay muchas evidencias para trabajarlo está en un libro llamado el divino Bolívar este en relación con Cuba y la penetración yo creo me atrevería a decir aquí una cosa no penetró la invitaron esa es la diferencia venga acá y ayude no meta si aquí usted es mi papá en una en una toma de televisión la recuerdo siempre entra abre la puerta Fidel Castro y Chávez se asoma a saludarlo así le hace Fidel Castro y Chávez le hace le dice ave César que mierda aquí está así textual textual bueno aquí está él él lo asume como su padre y lo invita a la mansión llamada Venezuela para que aplique sus bondades de padre fecundo y maravilloso por supuesto que hay una intervención hay una penetración pero evidentemente hay invitación previa le dijimos que vinieran el gobierno el presidente Chávez le pidió le abrió las puertas de la casa para que vinieran aquí está su invitación en primera fila pero no en primera fila en el palco alto para que usted vea el panorama y me diga cómo arreglarlo y creo que por ahí va la cosa en relación con los con los procesos civiles pues evidentemente la lista es grande y se nombró uno de los más importantes que es Rocio este nada pues la manera de ver la historia nos nos hace pensar siempre en un proyecto militar y en una hazaña bélica pero la independencia como todos sabemos no fue un primer paso militar sino todo lo contrario un primer paso civil pero sobre todo la reconstrucción del país en 1830 que fue fundamental fue obra de un grupo de intelectuales muertos de hambre no tienen en qué caerse muertos después de la guerra de independencia que dicen vamos a hacer un país distinto y lo hacen lo hacen entonces es Juan Germán Rocio es Fermín Toro es Cecilio Acosta es José Rafael Bocaterra la lista la lista pica y se extiende la consideración de Venezuela como obra de las batallas ha impedido la ubicación correcta en nuestra sensibilidad de gente como Juan Germán Rocio pero había otra que era Nicolás ¿a quién se parece? bueno nadie no no es que es muy difícil de veras no es broma este así han preguntado a veces yo creo que no no son comunes yo quiero decir una antes que termine de acuerdo con todo lo que usted ha venido hablando y con esta invitación que le hicieron y que él está aquí y de acuerdo con todo lo que mide los correos que nos pasan y que leemos y de acuerdo con el avance de este socialismo que está aquí en el país vamos a hacer un comunismo no sé no sé realmente no no me atrevo a dar una respuesta contundente probablemente no pero no bueno bueno quedan sin dar las gracias a Elías